Lo que todos los días es una nueva ley, un nuevo proyecto, pero nosotros el sueldo queda ahí. Lo que está muy complicado, más complicado vamos a estar. Es muy caro ya. Basta mucho, más o menos sabe el cálculo de lo que va cargando. Sí, por semana 5.000 por ahí. Yo le voy cargando a 3.000 cada, no sé, cada 3 días, 4. Yo tomo 4 colectivos por día. Así que sí, impacta bastante. Sí, demasiado, demasiado fuerte. Yo tengo 3 viajes por ida y 3 de mi vuelta, impacta mucho. Sí, sí, es difícil porque el sueldo queda ahí y no llegamos a fin de mes nunca. No se llega a fin de mes con el sueldo. Tengo tarifa social también, porque yo soy empleada doméstica entonces me corre. ¿Te puede pagar si no, digo, hoy con un sueldo que usted tiene, los aumentos, cómo lo... No, yo creo que no. Sí, es un presupuesto también.